La unidad departamental número uno del departamento de Atlántida a través de la DPI pudo dar una pronta respuesta en la recuperación de dos menores que sus padres se habían apersonado a las oficinas de DPI a poner la denuncia por el extravío de las mismas. En una pronta acción, en menos de 24 horas, pudimos ubicar a estas dos menores y dar con el paradero de ellas y poderlas entregar así a sus padres sanas y salvas. Queremos mencionar que a raíz de este caso son dos casos totalmente distintos pero sí tienen que ver con la convivencia que estas menores de edad tienen con sus padres. En el caso de una de ellas, esta menor de edad se fue con un supuesto novio de ella e incluso trataron de llamar a sus padres para pedirle una fuerte cantidad de dinero con la intención de poder abandonar el país y desplazarse al país de Estados Unidos con el dinero que ellos pensaban percibir. En el otro caso, de esta menor, también existía una inconformidad con sus padres y esta, bajo las influencias de sus amigos y otros conocidos, la promovieron a que esta abandonara su casa de habitación y fue recuperada también por nuestros agentes de DPI en la casa de habitación de unos amigos. Es por tal motivo que la Policía Nacional, a través de la DPI, pudimos dar una pronta respuesta a estos dos casos donde se daban como desaparecidas estas dos menores de edad.